Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hablar de una fruta muy exótica. De la yaca o de la jackfruit. Yo compré este pedazo porque la verdad no está nada barata. Y esta fruta es una maravilla porque ayuda a prevenir la diabetes. Si eres prediabético te recomiendo que consumas esta fruta. Tiene muchísima fibra y las semillas también se pueden utilizar para hacer este otro preparado. Y pues vamos a cortarla a ver qué tal está porque... ¡Ay! Está bien dura. Bueno, déjenme le quito primero lo que se come porque... Hay que sacarle lo que se come que es esta parte. Es una fruta que la verdad sabe bien rica. A mí me gusta mucho. Y tiene muchísimas propiedades para nosotros, los diabéticos, que nos ayuda muchísimo también a controlar el azúcar en la sangre. Y también ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos. Como les digo, controla la diabetes. Aumenta el sistema inmunológico. No, no, no. Esta es una fruta maravillosa. ¿Qué hay? Déjenme ver cómo la corto porque está muy dura. Pero bueno, hoy tocó que vamos a hablar de esta maravillosa fruta. La verdad, como les digo, a mí me gusta mucho su sabor. Y con esta fruta también se pueden hacer guisados. Que es como si fuera el pochito. Porque miren, se deshebra. Ahorita les voy a enseñar cómo se deshebra. Primero vamos a sacar la fruta. Esta es la que se come. Bueno, creen que se come todo, ¿verdad? Nada más se come la parte amarilla. Y la verdad, su fruta es este... Como sus gajos son bastante grandecitos. Bueno, yo me quedo sacándole aquí a esto. Y ahorita que termine de sacarlas todas, regreso con ustedes. Amigos, pues ya acabé de quitarle la... La este... Ahora sí que no sé cómo se llamará la flor. Que es la que tiene la... Esta, este... Esta fruta que se llama yaca o jackfruit. Es originaria de Asia. La verdad, yo ya tenía ganas de... De comprarme una para este... Para mostrárselas. Miren las semillas cómo son. Este... No sé si ustedes conocen, pero parece como si fueran las parotas. Ay! Bueno, allá en México así que... Hay parotas y nos las comimos cuando yo era niña. Mi mamá las ponía a asar o a hervir. Sabían una delicia. Así se llaman parotas. Entonces, esta es la fruta maravillosa que contiene muchísima vitamina C. Así es de que... Por ende, es buenísima cuando tienes este... Resfriados o gripas. Y miren, la cebolla la tiene dentro. Dentro de la florecita que es la que uno se come. Que parece flor pues, pero... Entonces, se le quita todo bien lo que es el... La patita que es todo lo blanco. Para que quede así. Y créanme, lo sabe bien sabrosa. Bien rica que sabe. Miren, este es un pétalo entero o una pieza. Y aquí adentro es donde tiene la... La semilla. Que también es bien medicinal la semilla. Y se puede hacer... Se pueden comer hervidas. Tostadas. Aquí lo importante es quitarle todo la parte blanca que trae. Y pues, como les digo, yo ya tenía rato que quería mostrarles como... Esta fruta. Porque es bien buenísima para prevenir la diabetes. Para los... Mis amigos que son prediabéticos. Consuman esta fruta. Se pueden hacer guisados cuando no está tan madura. Después si encuentro una media verdecita, la voy a preparar en un guisado. Y se presta bien porque miren, se deshebra así como si fuera el pochito. Así que todas las preparaciones que ustedes pueden hacer de pollo, con esta fruta, ya que cuando está media verdona. Se puede preparar esos guisados. Y pues bueno, sabe bien rico. Pero lo más importante son las propiedades que contiene, ya que tiene muchísima fibra. Ayuda muchísimo a absorber el hierro para las personas que tienen anemia. Y que necesitan hierro y que pues por alguna razón no lo absorbe su cuerpo. Esta fruta les va a ayudar muchísimo a absorber el hierro. Así es de que a consumir esta fruta. Porque la verdad es buenísima. Aumenta el sistema inmune. Contiene, aparte de que contiene mucha vitamina C, tiene potasio, fibra, muchísimos antioxidantes. Si quieren estar jóvenes, consumen mucho esta fruta. Ayuda a eliminar los radicales libres que nos hacen envejecer. Y pues miren, yo compré esta pieza que me costó, ay creo que 7 dólares. Y la fruta que salió para consumirse, pues tampoco es así como que mucha, no es así, uy que va a salir muchísimo. Pero esta fue toda la que salió. Miren. Y pues salieron poquitas semillas. Pero pues estas, este, las dejamos agarrar un poquito y las podemos tostar y comérnoslas así. Saben como a nuez. Así tostaditas. Y esta fruta. Sabe un saborcito así como a durazno. Entre durazno y piña. Lo que sí les puedo decir es que está riquísima. Esta fruta tiene, ay, me espanté. Esta fruta tiene propiedades, este, antiinflamatorias, es antibacteriana. También ayuda a controlar la diabetes para todos mis amigos que tienen la diabetes descontrolada. En lugar de consumir cualquier otra fruta, consuman esta. Sabe rica pero no es muy, muy dulce. A mí me encanta. Y cómo se debe de comer esto, cómo se debe de consumir. La puede consumir todo el mundo. Como siempre mujeres embarazadas consulten al médico. Yo no sé. Qué les puede ocasionar a las embarazadas, la verdad. Ahí sí que no les puedo decir. Pero. Esta fruta la puede consumir todo el mundo. Desde los chiquitos hasta los grandes. Si acostumbramos a nuestros niños a consumir este tipo de frutas. Verán que cuando sean adultos no van a tener problemas de colesterol, ni de diabetes, ni de nada. Lo que te puedes consumir son. Haz de cuenta como. Tres florecitas en ayunas. De estas. Otras tres en la tarde y otras tres en la noche. Así es como se consume todos los días. Si tú la consumes durante al menos unos 15 a 20 días, vas a ver la diferencia en tu cuerpo. Vas a ver cómo te empiezas a sentir mejor. Cómo aumenta tu sistema inmunológico. Cómo se te empieza a desinflamar todo tu cuerpo. Inflamaciones donde quiera que los tengas. Cómo tu sistema digestivo funciona de maravilla porque contiene muchísima fibra. Y con el tiempo y después de tres meses, vas a ver que hasta el colesterol ya no. Ya está nivelado. Este. Como les digo, también previene la diabetes. Si tienes diabetes, te ayuda a controlar el azúcar en la glucosa. O sea, la glucosa en la sangre. Mmm. Me va a saber bien rica. Ese rodito es un aparato que está ahí. Así que si tú quieres tener una buena fuente de vitamina C, pues consuma esta fruta. La semilla también, como te digo, la podemos consumir. Yo la dejo que se oree. La tuesto y hago una salsa con... Normal, como si esto... En lugar de jitomate esto. O en lugar de nuez. Queda muy sabrosa. Mis amigos, yo espero que este tutorial les ayude muchísimo a todas esas personas que tienen este... Que tenían la curiosidad de cómo era esta fruta. Pues miren, tiene... Tiene una serie de pelillos aquí. Ja, ja. Estos, pues obviamente no se comen. Miren. Aquí en su interior es donde guarda la maravillosa fruta esta que es tan riquísima. La verdad es que sabe bien rica. Mmm. Consúmala. Como les digo. Si tú padeces de inflamación en las coyunturas, esta es bien buena. Si tienes inflamación, donde quiera que la tengas. Es súper antiinflamante. Tiene mucha fibra. Ayuda muchísimo a aumentar el sistema inmunológico. Qué más les puedo decir. Es una maravilla esta fruta. Esta fruta toda así como si se la consumen, como yo les digo que se van a consumir de tres pedacitos en la mañana. Tres a mediodía y tres a la tarde. Y ahora exactamente para unos... Casi una semana. La meten al refrigerador así como está y la van consumiendo. Espero que les ayude este tutorial. Mis amigos y amigas, si tenían curiosidad de comer esta fruta, la fruta, la yaca o jackfruit. Esto es lo que se come. Esto no se come, obviamente. Se consumen también las semillas. Tienen muchísimas propiedades antioxidantes. Y como les digo, lo principal es esta florecita que se come. Que yo le llamo florecita porque no es flor porque está dentro de la fruta. Pero son como petalitos. Miren, pues parece un pétalo de una flor. Espero que les ayude y que la consuman. Si tienen la azúcar muy, muy alta, muy descontrolada, este les va a ayudar perfectamente. Consúmanla. Sabe rica. Yo sé que mucha gente le tiene como que no se quiere comer esta fruta porque pues se ve fea por fuera. Miren la cascara. Pero es súper vitamínica. Es súper buenísima para mejorar nuestra salud. Así es de que, ya saben, mis amigos consuman esta fruta. Ojalá les sirva este tutorial. Y me dejan saber en los comentarios si ya la consiguieron, si la están consumiendo. Que yo sepa ahí en todos lados del mundo porque ya está exportada desde Asia para todo el mundo. Y consumanla. Van a ver que no se van a arrepentir. Aparte del sabor delicioso que tiene. Pues es muy benéfica. Amigos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este tutorial. Que nada más les estoy enseñando cómo se... Esta fruta, cómo se consume. Y pues nada, que yo hace rato ya les quería enseñar este... Esta fruta. Tiene un sabor delicioso, ya saben. Compartan mis videos. Denle manita arriba. Cuídense mucho, que Dios los mantenga saludables. Nos vemos en el próximo video. Bye.